Solo te quiero pedir un favor. Quiero que hables con ella. Hola. Tienes que conocerla. Entonces lo entenderás. Esto es una tutela temporal nada más, ¿eh? Esta es nuestra casa. ¿Te gusta? Este es el baño. ¿Qué pasa? Te habló tu padre de mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué Daniel es así? Sé quién eres. ¡Canta, Clara! ¡Canta! Es ella, Daniel. Es ella. Es ella. ¿Quién eres? Es Julio. Me hace recordar cosas que pensé que había olvidado. ¿Quién te lo ha regalado? Es un secreto. Su padre vino a verme porque tenía miedo a ella. Papi. Daniela, esa niña lo ha pasado muy mal. Y yo no voy a permitir que a nadie le vuelva a hacer daño. ¡Adiós! ¿Dónde te puedes quedar? No le digas a Laura quién eres. ¿Y quién soy yo? Tú ya lo sabes. ¡No! No le digas a Laura quién eres. 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 No le digas a Laura quién eres.